En la tierra Si se marchó sin un avión Que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Cotiquitos traicioneros Amores hay, cariños hay Cotiquitos embustreros El agua está en este lugar Solo sabe mi sufrimiento El arancar de este lugar Solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá Para que nadie se aparece Cotiquitos traicioneros Cotiquitos traicioneros Miro aquí, miro allá Miro aquí, miro allá Si se marchó sin un avión Que se vaya, que se vaya Si se mató sin un avión, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, poquititos traicioneros Amores hay, cariños hay, poquititos en los cueros El agua está en este lugar, solo saben mis sufrimientos El naranja, este lugar, solo saben mis sufrimientos Llamo a ti, llamo allá, sin que nadie te conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se apareció Miro aquí, miro allá, sin que nadie te conteste Miro aquí, miro allá, sin que nadie te conteste Miro aquí, miro allá, sin que nadie te conteste